Adán, ¿y cómo era en tiempos de Eva? ¿Ira a mear? ¿Ira a mear? Pues es como un plan, uno invita, dice, voy a mear, ¿quién va? Yo, 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 y se arma el parque. ¿Y todos van a mear? ¿Y todos van a mear? Algunas llegan, se sientan, otras pues mean parado, todo tal cual. Regamos un árido terreno y ya. ¿Y no hay roce? Algunas parejas se quedan haciendo el kundalini. ¿Con sus parejas? He dicho pareja. ¿Alguien va a mear? He dicho pareja.